aló, aló, Janita, hola, 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 mira, esta es nuestra primera clase y vamos a aprender, vamos a aprender de un amigo muy querido mío que se llama Tony Robbins y mira, mira, este libro, Tony Robbins, bueno, el señor hizo una clase que es la maestría de negocios y es tan increíble esa clase, costó 10 mil dólares, hay gente que paga más, pero yo estaba al final, así que paga bien, y bueno, es una clase magnífica y yo tengo este libro y lo que yo quisiera hacer es compartirlo contigo y con toda la gente y para que vamos conversando acerca de las enseñanzas del señor Tony Robbins, para que vamos aprendiendo y tal vez lo podemos aplicar en nuestros negocios, la idea es como una conversación que tu sabiduría va a ser súper bienvenida tu punto de vista para que tal vez otras personas que están escuchando también crezcan en su punto de vista y lo vamos a hacer bilingüe, porque el señor lo escribió todo en inglés, así que luego lo vamos a ir traduciendo y vamos a ir viendo, así que esto, esto es una clase bilingüe, ¿ok? Perfecto, entonces, Tony Robbins da una bienvenida en inglés y dice Business Mastery is designed for entrepreneurs, así que para empresarios como nosotros, individuals whose expectations and standards are non-negotiable. Eso es lo que él dice de lo que hace que no son negociables, él se refiere a que elevar los standards, siempre dice, si tú estás en un punto, siempre hay otro punto que hay que llegar más arriba, si tú tienes una disciplina, siempre puedes ser más disciplinado, entonces, y eso, ¿cómo es? No tiene ningún referente de otra persona, sino que es el referente contigo mismo, entonces, aquí él habla, esta clase es para la gente que tiene standards y que no son negociables, o sea, por ejemplo, yo me encontré con un asiático, un señor, que él decía que él empezó a amarse a sí mismo, y entonces él empezó a nadar todas las mañanas, a las cuatro de la mañana, ir a una piscina y luego encremarse, echarse crema en todo el cuerpo, y mientras que se echa crema, se dice yo te amo, 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 se dice en su cuerpo, y él hizo esa práctica para, por su cosa, ¿no? Por lo que él estaba pasando, por su autoestima, lo que haya sido, y yo le digo, pero, y nunca dejo de hacerlo, ¿no? Y es no negociable, porque, o sea, aunque me haya ido yo a una fiesta, aunque no me haya costado el viernes, tarde, la noche anterior, lo que haya sido, me levanto a las cuatro de la mañana y me voy a nadar, y luego me echo esta crema, y me digo yo te amo, yo te amo, yo te amo, en todas las partes del cuerpo que me la estoy echando la crema. Entonces, eh, a eso se refiere Tony Robbins, cuando tú levantas tu estándar y no es negociable. Entiendo. Oh, wow. Es cierto, la mente, la mente siempre trata de decir, ay, pues voy a dormir un poquito más hoy día, pues, ¿para qué me voy a echar la crema? Se llama la chayer. O sea, no sé, no sé lo que podría pasar en la mente de este señor, pero, ¿qué opinas tú de eso, de los estándares que no son negociables? Me gusta, es básicamente disciplina. Entonces, es como un método para que uno vaya al éxito, porque a mí me pasa lo mismo, yo trato de levantarme temprano, pero mi gol es levantarme a las cinco de la mañana, me estoy levantando a las seis. Pero yo pienso que eso, lo que él dice, es un paso al éxito, porque te va disciplinando. Entonces, cuando vas, es como tú dices, que te va disciplinando, y después vas creciendo, y vas creciendo, y vas subiendo, y vas subiendo. Yo opino que es cierto. Es muy bueno. Qué bueno, aquí estamos en la misma opinión. Entonces, aquí dice, en este libro, there are strategies and principles that you must understand and master to take your business to the next level. Él nos va a dar estrategias y principios para llevar a nuestro negocio al próximo nivel. Business master is about creating a system that improves your business by empowering you with the revolutionary skills and tactics you need to get an invincible advantage in the current environment that evolves in the future. ¿Sabes qué? Esta frase yo la encuentro que está genial, porque dice, este Business Master is para crear un sistema que ayude a avanzar a tu negocio empoderándote con tácticas que vas a necesitar para tener una ventaja invencible en este sistema y para el futuro. A ver, entendiendo, es como, este es un sistema, es un método específico, es un sistema para darle poder a tu negocio para que tengas una ventaja y seas invencible en cualquier environment. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es poderoso! ¡Powerful! ¡Poderoso! Entonces, dice, ¿qué es lo que necesitas? Lo primero, ¿qué es lo que necesitas para ir al próximo nivel? Tienes que pasar por un breakthrough. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es un breakthrough, Hannah? ¿Tú sabes qué es para ti un breakthrough? ¿Será que es cuando estás tratando de hacer las cosas y sientes que todo te está presionando? Como que llegas por todos lados, te sientes presionada y como con emociones, de miedo, ansiedad, tal vez. Pero tienes que aprender a pasar, break, quebrarlas y fall through. Exactamente, exactamente. ¿Te ha pasado algo a ti o sí? Sí, me pasó, me está pasando. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Pues que estoy tratando de aplicar todos estos principios y estudiar, y bueno, y tratando de económicamente crecer, y justo todo se cerró, las tarjetas de crédito se cerraron, este, mi trabajo, todos, bueno, no tengo más trabajo, este, como que llega esa presión, y entonces es cuando pienso, wow, y me metí a hacer un curso, y estoy tratando de hacer un curso muy caro para hacer algo que quiero hacer, y es como que me pasó, y sentí que una sociedad terrible, como que dije, ¿qué estoy haciendo? Si no tengo el dinero, ¿cómo voy a meterme en esto que es bien caro? Y fue una ansiedad, una, un miedo, es un miedo que te da, wow, pero ya estoy liberándolo, ya me siento, digo, ah, ok, lo estoy haciendo, es mi sueño, sí, lo voy a hacer, está bien. Bueno, justamente ese es un breakthrough, exactamente, exactamente ese es un breakthrough. Entonces, él define, también, que es un breakthrough, ya, tú lo dijiste exactamente lo que es, para ti, para mí también, pero si quieres podemos escuchar la definición de él. Dice un breakthrough, es un breakthrough, es un momento en el tiempo, cuando algo pasa. A decision, esta decisión que tú tomaste, an insight, ¿cómo se dice insight en español? Dentro, dentro de. Como un entendimiento interno, como una realización interna. A truth, una verdad, por ejemplo. Una verdad, sí. Una verdad. An understanding, un entendimiento, or an experience, o que alguna experiencia. O sea, en este caso tú estabas hablando de haber perdido tu trabajo, y de que las tarjetas de crédito se cerraron, y de todas estas cosas, entonces, esas son experiencias también. Fue tu decisión de que se cerraran, no fue un insight, pero fue una experiencia que está pasando. Luego, y dice, Entonces, tu vida nunca será la misma de nuevo. Después de este breakthrough. A ver, entonces, es un momento en el tiempo en que algo sucedió, una decisión, un insight, una verdad, un understanding, una experiencia, y tu vida nunca volvió a ser la misma. Bueno, ok, wow. Por ejemplo, para mí, el hecho de que mi esposo haya votado a su trabajo, renunció, y se haya ido a la montaña. Ajá, es un breakthrough, sí. Y me había dejado. Es un breakthrough, porque digo yo, ok, ya no está más el ingreso de mi esposo, ¿por qué se fue? Porque está aburrido, no le gustó. ¿Cuántas cosas a mí no me gustan? ¿Hay cuánta gente que no le gusta? Sí. ¿Acaso tu esposo no le gustaría votar todo, irse a la montaña a meditar? ¿Por qué no le gusta su trabajo? O sea, por favor, ¿sí o no? Sí. Claro. Exacto. Y entonces yo tuve esa experiencia, pero esa experiencia a mí me dio un insight. ¿Y sabes cuál fue el insight que me dio esa experiencia? Es que si mi esposo se está liberando, y si él está haciendo eso, yo también. Me dio alas. Exacto. Valor. Entonces, en vez de enfocarme en que odio a mi esposo, me enfoco en gracias por darme esta libertad también. Sí, es verdad. Ok, entonces dice también, Toni, que hay business breakthroughs y personal breakthroughs. Breakthroughs, o sea, ¿cómo se dirá breakthrough en español? Ay, breakthrough es como quebrar algo, es como algo, es como, es un break, pero también es como breakthrough. Buena pregunta, es como, uno es, como, algo que está suspendido a la vez, pero como que va y como que rompe, no sé, es algo, una experiencia. ¿Tendremos una palabra, tendremos una palabra en español para eso? Tal vez no, pero para nuestro próximo capítulo la voy a buscar en el diccionario. Te lo prometo, nuestro próximo capítulo te prometo que lo voy a buscar en el diccionario y que lo vamos a tener, pero bueno. Perfecto. Toni Robbins habla que hay dos breakthroughs que él va a hablar, uno son los business breakthroughs y los personal breakthroughs. Entonces, el business breakthroughs es, learn how to make progress in your business systematically, step by step. O sea, el breakthrough es aprender cómo hacer progreso sistemático en tu negocio paso a paso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la gente tiene su negocio, yo por ejemplo, yo tengo mi negocio, yo hago impuestos y los hago, y hago decisiones quickbooks y todo, y lo hago, pero estoy adentro del hacerlo, ¿cierto? Pero este breakthrough es salirse de eso y aprender paso a paso cómo hacer un método y un sistema para que crezca ese negocio. Ajá. Ah, ok. ¿Qué sientes de esa frase? ¿Qué te pasa con eso? Para... Porque una cosa es como trabajar adentro de tu negocio, en que uno hace cosas, que vende, haces cremas y las vendes. Estás haciendo cremas, ya, y las vendes. Pero trabajar en tu negocio sería esta vista desde afuera, este breakthrough, en la cual observas cómo es que tú haces la crema, cuál es el proceso de hacerla, dónde compras, cómo la vendes, cómo lo haces, entonces, trabajar en un proceso sistemático para que esta crema sea optimizada y sea lo mejor que pueda ser. Es que es que es distinto trabajar en trabajar en la crema que trabajar en observar el método de sistema para hacer crecer tu negocio paso a paso. Entonces, ese cambio de mente es un breakthrough de business. Sí, cierto. ¿Eso se refiere? Claro. Entonces, cuando tú sales y te observas haciendo la comidita para el farmer's market y vendiéndola en público, tú puedes observarte desde una tercera persona y decir, ¿cuáles son los sistemas paso a paso y los métodos que yo puedo implementar para que este negocio crezca? Exacto. Y la única manera de ver eso es saliéndote y observarlo desde afuera. Sí. Sí, es verdad. Ok. Wow. Y es la única manera de crecer. Ajá. No, y ahí vendrían los detalles paso a paso, cómo crecer. Claro. Básicamente, cómo entiendo. Y dice, dice más, todavía no ha terminado, dice, usted va a aprender, you will learn the little insights. ¿Otra vez la palabra insights? Gracias. Las cosas que te salen de adentro. You will learn the little insights and distinctions that will make a big difference in your business. Entonces, cuando tú observas desde la tercera persona a Rosana haciendo declaraciones de impuestos, por ejemplo, yo la veo estresada, la veo atendiendo a 400 clientes, en el tax season, no durmiendo durante el día y la noche, con unas ojeras hasta acá. Entonces, yo me salgo para observarla y me dan insights. Veo las distinciones, veo que ella usa demasiado tiempo, que no descansa, que no es tan productiva, que está contra su salud. O sea, todas estas cosas que estoy aprendiendo de esta observación de Rosana haciendo estas cosas. O sea, si yo no tuviera este breakthrough para observar y tomar los pasos para cambiar, siempre tendría en lo mismo y nunca habría un crecimiento. Ajá, exacto. No hay. No hay crecimiento, exacto. Seguís con el sincronismo. Con la misma manera ciega de sobrevivir y de hacerlo. Exacto. And so you will leave here not with information, but with action. Ok, entonces cuando dice aquí que, entonces, este libro y este método no solo te va a dar información teórica, sino que te va a dar acciones específicas. Wow. Yo quiero. Imagínate, todavía no pasamos la primera página, esta es la introducción. Wow. Ok. Y están los personal breakthroughs, y los personal great breakthroughs, y después de eso vamos a parar este recorte. ¿De cuán largo estemos? Después están los personal breakthroughs, que crea un shift in belief, perception in standards. O sea, y cuando es, bueno, a nivel personal, no a nivel del negocio, te cambian tus creencias. Sí. Tus percepciones y tus standards. Wow. Por ejemplo, tú decías el cuento de las tarjetas de crédito y de lo que te pasó. Esto te está cambiando tu percepción y tu estándar, el hecho de que decidiste tomar esta clase que estás tomando, y que estás estudiando. Exacto. ¿Cierto? Estás cambiando. ¿Te das bien? Cuando la presión llega. Cuando, no, es que es algo que tú quieres, cuando tú quieres cambiar algo, siempre va a llegar lo que quieres. Entonces está llegando, pero no digan, no, o sea, no es siempre fácil. Tiene que ser un breakthrough. Claro. Dice, breakthroughs happen when something inside you makes you find a new skill. Tomar esta clase. Algo de adentro dice, ya no puedo seguir sin tener esta nueva herramienta para poder avanzar. Something inside makes you find a new skill or a new way to do something. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar y sacar mi certificación de QuickBooks. Ajá. Eso fue un new skill. Sí. Que yo no lo tenía. Yo no hacía contabilidad. Yo no sabía lo que era eso. Yo había estudiado leyes, pero ahí no te enseñaban el libro de contabilidad. ¿Cómo? No, no te enseñan nada de QuickBooks ni nada, pero yo me di cuenta que yo necesitaba eso para ayudar a la gente. Entonces, me forzó a buscar un nuevo skill. Y ahora, por ejemplo, esta clase de Business Mastery es para forzarme a ver una nueva manera de hacer algo. Ajá. Vas a salirte, vas a quebrar tu condicionamiento y las limitaciones del medio ambiente. O sea, por ejemplo, yo veo, ¿está detrás tuya una lavadora? Sí. Tú estás limitada en este ambiente porque tienes una lavadora al lado tuyo. No puedes bailar en este lugar. No puedes, no sé, pues no es una pista de correr. Exacto. El lugar donde estás está chiquitito y tienes una lavadora. No tienes un gallinero con gallinas. No tienes, o sea, el ambiente donde estás te limita a, por ejemplo, estar sentada. Igual mi espacio, mi oficina es chiquitista. Chiquitita. Sí. O sea, yo no tengo más que estar sentada. Entonces, ahí habla que el ambiente, el medio ambiente a veces se limita, ¿cierto? Sí. Entonces, dice, you break out of your conditioning, te quiebras de tu autocondicionamiento and the limitations of the environment y las limitaciones de tu medio ambiente to create greater performance para conseguir las cosas de mejor manera, greater results, mejores resultados and greater fulfillment. ¡Wow! Y mejor ¿como en plenitud? Plenitud, sí. Plenitud. As a result, you have more to contribute. Y como resultado de eso, puedes contribuir más. Y Tony siempre habla de la contribución, que es, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo si no es para dar a alguien? Sí. ¿Cierto? Como este video que se va a subir a YouTube gratis para que toda la gente lo vea para contribuir, para empoderar a las mujeres maravillosas y hombres también que quieran aprender bilingüe. What happens next is radical, lo que pasa después es radical, surreal, fuera de lo real, massive improvement, un crecimiento masivo in the quality of life for you, en la calidad de vida para ti, other people, and at times the world. Para ti, para otra gente y a veces para el mundo. Sí. Wow. Es grande, el gol es grande. Wow. Ya hemos pasado a la página número uno. Es más, vamos a la mitad de la página número. Ok. Pero es muy diferente. Y está bien gordo el libro. Bueno. Ah, no. No, pero, pero, pero está súper lindo el mensaje de hoy. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, I'm going for my break breakthroughs. Tú también, Hannah. Vamos a, vamos a empoderar a toda la gente que nos está viendo para que vayan a través de esos breakthroughs. Que encuentren massive performance. Que encuentren que la calidad de su vida va a cambiar y va a cambiar simplemente porque están cambiando su percepción y están cambiando su mentalidad y están cambiando las maneras de hacer las cosas. Exacto. Exacto. Yo, bueno, y este es el primer paso. Ese es solamente un paso. Un un breakthrough. Sí. Excelente. Bueno, amiga, te quiero mucho. Vamos a terminar este recording porque ya se está alargando demasiado y la gente necesita hacer otras cosas, pero, pero, nos veo mañana, espero que nos siga la gente, espero que, espero que que recibamos comentarios. Sí. Sí. Exacto. Sí, yo, yo, ¿sabes qué? Esto lo quiero compartir en el, en el Facebook, lo quiero compartir en YouTube, lo quiero compartir en muchos lados. Tú también compartís, ¿cierto? La próxima es Bobby. Un beso, Janita Linda. Que tengas maravilloso breakthrough, que aprendas cosas nuevas, que pases y que, y que, que se te abra el mente porque a mí se me está abriendo. Simplemente con haber compartido contigo esta primera página, me siento más poderosa para comenzar el día. Te lo quiero agradecer. Exacto. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Yeah! Adiós, mi amor, poder de mujeres, poder, poder, poderosa. Adiós. Adiós. Adiós.